Hola, aquí presentamos la segunda parte del tema de quienes tienen derecho a alimentos. 1. La madre o el padre bajo cuyo cuidado se encuentre el hijo o hija, y a falta de ellos, la persona que ejerza su representación legal o quien esté a cargo de su cuidado. 2. Los y las adolescentes mayores de 15 años. Los padres son los titulares principales de la obligación alimentaria, aún en los casos de limitación, suspensión o privación de la patria potestad. En caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de los obligados principales, debidamente comprobado por quien lo alega, la autoridad competente ordenará que la prestación de alimentos sea pagada o completada por uno o más de los siguientes obligados subsidiarios, en atención a su capacidad económica, y siempre y cuando no se encuentren discapacitados, en su orden. 1. Los abuelos. 2. Los hermanos que hayan cumplido 21 años y no estén comprendidos en los casos previstos. Y 3. Los tíos. La autoridad competente, en base al orden previsto en el video precedente, en los grados de parentesco señalados, de modo simultáneo y con base en sus recursos, regulará la proporción en la que dichos parientes proveerán la pensión alimenticia, hasta completar el monto total de la pensión fijada o asumirla en su totalidad, según el caso. Los parientes que hubieren realizado el pago podrán ejercer la acción de repetición de lo pagado contra el padre y o la madre. Los jueces aplicarán de oficio los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador a fin de garantizar el derecho de alimentos de los niños, niñas y adolescentes, hijas e hijos de padres o madres que hubieren migrado al exterior, y dispondrán todas las medidas necesarias para asegurar el cobro efectivo de la pensión. La autoridad central actuará con diligencia para asegurar el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y responderá en caso de negligencia.